Hola a todos y bienvenidos a la sección RetroHistoria, donde vamos a conocer lo que hay detrás de lanzamientos clásicos del pasado. En esta edición vamos a conocer la historia del juego Pokémon Blue de Game Boy. Este juego se originó en 1990, de la mente de Satoshi Tajiri, un diseñador que fundó la compañía llamada Game Freak con dos amigos más, y luego fue contratado por Nintendo por su creatividad. Su idea era un juego llamado Capsule Monster, que estaba inspirado en coleccionar bichos, un hobby que él tenía cuando niño, y en los juguetes gochapons, o como los conocemos aquí, esas máquinas que uno le pone monedas en un juguete. A pesar de ser un gran concepto, fue considerado raro para la época, por lo que fue rechazado varias veces, pero cuando Satoshi se hizo amigo de Miyamoto, que es conocido por ser el creador de Mario y Zelda, y gracias a su influencia, el proyecto recibió luz verde, y Miyamoto pasaría 6 años siendo el mentor de Satoshi. Y así nacieron Pokémon Red y Green, teniendo el personaje principal en Japón, el nombre Satoshi, mientras que su rival Shiharu. Por los problemas financieros de la compañía, que tuvo que trabajar en otros proyectos para obtener dinero, se consideró abandonar el desarrollo del juego, pero se metió en la votación, la gran mayoría votó por terminar el juego, por lo que su desarrollo continuó. Luego de 2 años de trabajo, Nintendo se comprometió a publicar y comercializar el juego Capsule Monsters, pero por cuestiones de marca registradas, se debió a cambiar el nombre a Capumon, aunque finalmente se quedó como Pocket Monsters. El juego cuenta con 150 Pokémons, siendo la mayoría bastante adorables, casi todos. Esto fue un factor bastante importante en el éxito de la saga, ya que puedes capturar y entrenar todo lo que encuentras en la hierba alta. Aunque a veces puede ser algo tedioso, sin duda te da una sensación de haber logrado algo cuando por fin capturas al elusivo Pokémon que buscabas, o por fin evolucionó uno que ya tenías. También, cada versión del juego tenía Pokémon que la otra versión no tenía, por lo que debiese intercambiar Pokémon con el Cable Link, algo muy revolucionario para su época. Esta idea nació de Miyamoto, ya que fue él quien sugirió hacer dos versiones, para fomentar el uso del Cable Link. Cuando salió este juego en Japón, al comienzo tuvo ventas bastante moderadas, lo que fue preocupante, ya que Game Freak casi fue la quiebra haciendo este juego. Satoshi trabajó muchas horas extras gratis, y 5 personas renunciaron antes de que el juego fuera lanzado, de un total de 9 programadores en total que trabajaron en el juego. Pero las ventas se dispararon gracias a un Pokémon, que para su sorpresa no fue Pikachu, ni ninguno de los Star Texts, sino que Mew. Este Pokémon nació como una broma interna en Game Freak, como un Pokémon que solo podía tener un miembro de Staff de la compañía. Pero Mew fue agregado después del proceso de depuramiento del juego, e incluso por ello se puede obtener a través de un glitch en el juego. Fue entonces cuando Satoshi tuvo la gran idea de poner a Mew en la revista Corocoro, donde los lectores podían obtener una carta de Mew, lo que hizo que se esparciera el rumor de que un Pokémon secreto se podía usar. Y luego Game Freak nació un concurso en el que 150 personas obtuvieron a Mew en su juego. Esto hizo que las ventas crecieran enormemente, sumado a los falsos rumores de que Mew se podía obtener de diferentes partes del juego, como el camión al lado del barco Santana, en Vermilion City, logrando que el juego fuera muy discutido y jugado. Luego de esto, el juego se convirtió en un éxito total, sorprendiendo a Game Freak y a Nintendo, debido a que la popularidad del Game Boy estaba decayendo. Dos años después del lanzamiento de Pokémon Red y Green, salió el juego Pokémon Blue, en el que se mejoraron los sprites, engine y script del juego, los que luego serían usados para su lanzamiento internacional en América. Durante la localización, un pequeño equipo liderado por Hiro Nakamura fue cambiando los nombres de cada Pokémon, para adaptarlos a la audiencia americana, basados en su apariencia y características, para luego ser aprobado por Nintendo de Japón. Además, durante ese proceso, Nintendo registró cada nombre de cada Pokémon, para asegurarse que no serían copiados y que fueran únicos de la franquicia. Durante el proceso de traducción, se hizo aparente que una traducción literal era imposible, por lo que los juegos debieron ser programados completamente otra vez. Esto debido a la fragilidad del código de fuente del juego, resultado del inusual largo tiempo que tomó programar el juego en un primer lugar. Por ello, el juego fue basado en la versión Blue japonesa, más moderna, pero manteniendo la distribución entre catuchos de la versión Red y Green. Luego de terminar la programación de la versión internacional del juego, Nintendo invirtió 50 millones de dólares en promocionar el juego, temiendo que el juego no gustara a la audiencia americana. El equipo americano de localización advirtió que los mundos tiernos no gustarían a la audiencia americana, por lo que sugirió rediseñarlos y hacerlos más rudos, sugerencia que el entonces presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, no aceptó, por lo que los juegos fueron lanzados con el diseño original de Pokémon Blue japonés. A pesar de los miedos, el juego fue un éxito total en el resto del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!